Hola a todos queridos amigos, quiero compartirles esta noche, este momento, el Salmo 121. Tiene ocho versículos y quiero hacerlo de una manera musical, interpretado. El verso 1, solamente les voy a leer el verso 1 porque lo demás lo voy a cantar. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? O sea, si yo alzo mis ojos a los montes, a los lugares altos, es un sinónimo de levantar mi mirada hacia Dios, hacia el Creador. Si yo hago eso, va a pasar todo lo que dice el Salmo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Es tu guardador, es tu sombra, es tu mano derecha. El sol no te fatigará, de día, ni la luna, ni de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida, y tu entrada, desde ahora, y para siempre, y para siempre, y para siempre. El Señor guardará tu alma.